Bienvenidos al tutorial ¿Cómo configurar mi TCL Roku TV? Para comenzar, enciende tu televisor desde el control remoto o directamente desde el botón de encendido que se encuentra en la parte trasera de tu TCL Smart TV. Una vez encendido el televisor desde tu control remoto, sigue los pasos que te pide el sistema para configurar tu TCL Roku TV. Comienza eligiendo el idioma, país y el uso del televisor, hogar o comercio. Ahora conecta tu TCL Roku TV a internet por medio del cable LAN o a través del Wi-Fi. Elige la red e introduce la contraseña. Ingresa tu dirección de correo electrónico desde un dispositivo Smart, tablet o celular para obtener un enlace de activación Roku y comienza a transmitir. Escribe tu dirección de correo electrónico y da clic en la opción Continuar. Ve a tu correo y da clic en las opciones Activar dispositivo. Renombra tu dispositivo y ubica tu dispositivo en algún lugar de tu hogar y da clic en la opción Continuar. Ahora puedes comenzar a integrar canales a tu suscripción. Da clic en la opción Continuar y terminaste. Tu TCL Smart TV detectará que ya terminaste de activarlo y comenzará a cargar el sistema. Te dará la opción de renombrar tus puertos HDMI y posterior a esto quedará todo listo para comenzar a disfrutar de todos los beneficios de tu TCL Roku TV. Muchas gracias por preferir TCL. Te esperamos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.